el CD se activa y desde entonces comienza a grabar ¿Están en el culto? Aleluya, amén alabado sea Dios dice el comienza a decir cosas y hacer cosas por las cuales tiene que responder Aleluya, no hay forma humanamente de evitarlo Aleluya, el comienza Aleluya, dice entonces cuando esa vida termina si fueron 16, si fueron 15, si fueron 20, si fueron 30, los años que Dios permitió que viviera los años que ya traía para vivir el problema no es morir el problema es Gracias por ver el video